Cursaré los montes Cursaré los ríos, los valles Por irte a encontrar San María, tormentas, ciclones Dragones sin exagerar Poder mirar en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque ni ya siento que te necesito Que me he enamorado Poder mirar en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque ni ya siento que te necesito Eso enmazaré Música Por asegurar la sonrisa de tu alemán Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor que tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y sería un honor y amor que tu esclavo Y sería un honor y amor que tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y sería un honor y amor que tu esclavo Y sería un honor y amor que tu esclavo Y sería un honor y amor que tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y sería un honor y amor que tu esclavo Y sería un honor y amor que tu esclavo Que felicidad Que felicidad Y sería un honor y amor que tu esclavo Gracias por ver el video.